Primero el 99, ya está aquí, después la 33 ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a los primeros apuntes de la temporada No puedo evitar mantener la sonrisa que tenía después de los test de pretemporada Hoy era la primera prueba de fuego real, si no era suficiente la clasificación del sábado Hoy era la primera vez que toda esa rumorología sobre lo bien que aparecía en el Aston Martin Tenía que ponerse en prueba y en práctica frente a los Red Bulls, los Mercedes y los Ferrari Y amigos, hoy Fernando Alonso ha conseguido su podio número 99 en Fórmula 1 Y el primero del año, en la primera carrera Y lo más bonito de todo esto, y ahora vamos a hablar, traemos en más detalle de por qué ha conseguido el podio de Fernando Alonso Pero lo más bonito de esto, no es que haya sido un podio loco, no es que haya sido un conjunto de casualidades Es que era la quiniela de la mayoría de gente Que hoy Fernando Alonso subiría al tercer escalón Y efectivamente ha subido al tercer escalón Pero antes, antes hay que hablar de más cositas Estos son los apuntes del Gran Premio de Bahrain 2023 Y no solo se habla de Fernando Alonso, es de lo que más vamos a hablar Vale, ya os lo digo y probablemente el vídeo es posible que esta vez pueda superar incluso los 10 minutos de duración Hablando de este tema Pero antes, hay que hablar un poquito de todo lo demás Porque corren otros 19 pilotos Y otros incluso solo los sancionan Como es el caso de Esteban Ocon Vale, que vamos a hablar de él Y se permite en la caja de comentarios Hacer algún que otro chistecito con las casualidades, ¿no? Y con el karma Primero de todo, agradecer a Ottomar Schaffnauer El sufufufu El haber tratado como trató en 2022 A una leyenda como Fernando Alonso Para abrirle las puertas de un proyecto tan competitivo Y tan bonito como está siendo Aston Martin No entraba en las esperanzas más optimistas De la persona más loca Fan de Fernando Alonso Que ya desde la primera carrera de 2023 Ese coche estuviera para subirse al podio Y sin embargo, ahí está Y por supuesto Hablaremos de Red Bull Y de Verstappen Imbatibles Imbatibles Y muy, muy superiores al resto Tanto que asusta un pelín Vamos a rezar Un poco porque La evolución De tanto Aston Martin Como de Mercedes y de Ferrari Pueda ser suficiente Para alcanzar a este par de bestias Pero Va a estar complicado ¿Vale? Huele un poquito A un año Con Verstappen y Pérez Peleando un poquito Lo que pueda Checo Pérez Y el resto Rascando ese último escalón del podio Pero Pero Para los que veníamos De 10 años De coches De miseria prácticamente ¿No? Bueno, de 2013 Pues no estaba mal del todo Con Paracolo que vino después O el de 2014 El de 2021 Tuvo su tal Pero Ningún coche competitivo En 10 años Y por fin Uno a la altura De lo que merece Fernando Alonso Pero Vamos a empezar Por si acaso No habéis venido nunca A unos apuntes de este canal Y tal Solemos coger Detallitos De la carrera Repasando un poquito La clasificación de pilotos ¿Vale? Y vamos pasando por detallitos Y cosas interesantes La primera de todas La debacle de McLaren Es real Vaya si es real No solamente hablamos De un ritmo de pista Un ritmo en pista Perdón Bastante malo Bastante dramático Sino también Poca fiabilidad Y fallos extraños ¿Vale? Oscar Piastri Ha tenido que abandonar Por un problema Parece ser en el volante Le han intentado cambiar El volante en box Y han tenido que retirar El coche Y Lando Norris Ha tenido una parada Completamente horrible Y al final Ha quedado en última posición McLaren está en problemas Muy serios El sábado Norris Porque es un genio Fue capaz de meter el coche Un décimo Y me parecía Una absoluta locura Yo juraría Que en mi porra Fonsmolera Puse a Piastri Cerrando parrilla Porque me esperaba Algo terrible Para hoy Aún así No me lo esperaba tan mal McLaren tiene problemas Muy serios Me da mucha pena Ya ha dicho Zach Brown Que probablemente Hasta Baku No van a tener El paquete de mejoras Con el cual querían Haber empezado la temporada Y para Baku Faltan muchas carreras Y Es una situación Grave Para McLaren Porque Equipos Que a priori Esperábamos Últimos o penúltimos Como Williams Ya han sumado un punto Hoy con Alex Albon Y una actuación Bastante buena De Logan Sardiant Entonces Creo que McLaren Como en Baku No llegue de verdad Un coche Que les permita estar Mínimo quintos Mínimo quintos En constructores Me refiero a ser El quinto mejor equipo Porque ahora mismo El top 4 está muy marcado Pueden sufrir Para salir del pozo En la clasificación Las primeras carreras Pueden perder Muchos puntos Hoy ha sumado puntos También Alfa Romeo Que hipotéticamente Va a estar por ahí Puede tener problemas Por aquí El equipo McLaren Y me da un poquito de pena Porque La buena pinta Que había cogido Este proyecto De Andrea Seidel Y tal Parece que se ha hundido Sin él Parece que Andrea Seidel Era el Messi De McLaren Era totalmente necesario Para esta gente O puede haber sido Fruto de la casualidad Y que realmente Pues se haya costado También el año pasado Les costó El inicio de temporada No llegaron a tiempo Con las piezas Y fue un inicio Bastante decepcionante Pero aquella vez Fueron dos carreras horribles Y ya volvieron a la realidad Esta vez hablan De que igual Tienen que esperar Hasta Hasta Baku Ojalá que no Y ojalá que Estén cuanto antes arriba Porque Quiero ver Piastri De que es capaz Hoy no ha podido hacer nada Literalmente Algún adelantamiento No ha estado mal Piastri Las pocas vueltas que ha rodado No ha estado mal Dentro de lo que podía pelear Y Lando Norris Es que Pues totalmente superado ¿No? ¿Qué vas a hacer Cuando el coche Es tan Es tan dramático? Hay quien diría Que Riquiardo Se ha librado De estar De estar aquí ¿No? Este año Porque El panorama Es bastante desolador En la casa Walking No es mucho más Esperanzador el panorama En la casa En la casa Alpine La casa Alpine Sé que esto nos da mucha pena Ahora a todos los Salonsistas del chat A todos los que Nos gusta mucho Fernando Alonso Estamos totalmente Consternados Con esta situación Del equipo francés Deseamos su pronta recuperación Pero Hoy Ocon Ha cometido Ha hecho No quiero Exagerarlo ¿Vale? Pero probablemente He hecho uno de los Mayores ridículos En mucho tiempo De pilotos de Fórmula 1 Acumulando Hasta tres sanciones Distintas Una Primero por colocarse mal En la parrilla de salida Otra por No cumplir bien La sanción De posicionarse mal En el reglamento de salida Y otra por Pasarse del límite de velocidad Cuando cumpliera la sanción De la sanción de En fin En fin Hoy la actuación De Esteban Ocon Ha sido Absolutamente lamentable De hecho La de Pierre Gasly Es bastante destacable Pierre Gasly Ha hecho una muy buena carrera Yo dije al principio De este año Y en el duelo está Que esperaba más de Ocon Que de Gasly Que creo que Ocon Va a ganar a Gasly Lo sigo manteniendo Estamos en la primera carrera Del año Pero hoy Gasly Ha demostrado Una madurez Y un temple Que Ocon No ha demostrado En absoluto Y quizá por aquí Pierre pueda ganar Al bueno de Esteban Finalmente Ocon abandonado No sé si por problemas O porque ya han dicho En Alpine Vamos a ahorrar motor Que también sería Una decisión inteligente Pero la carrera Ha sido completamente lamentable Vaya de la estructura Alpine Y ha tenido que ser doloroso Ver como Fernando Con el Aston Martin Pues ha conseguido Lo que Alpine Parecía que estaba Más cerca de conseguir Que el equipo Que el equipo verde El año El año pasado Aún así Esteban Ocon Muy mal Pierre Gasly Muy bien Pierre Gasly Saliendo último Y con paciencia Y con calma Ha conseguido remontar Hasta la novena posición Yendo a tres paradas Le ha sonreído un poco La suerte a Gasly Con el virtual safety car Porque ha podido parar Y meter velándose Y ganar más Más posiciones Y tener unas pequeñas Oportunidades Respecto a esa zona A esa zona media Pero bueno Hay que tener también Golpes de suerte Y saber aprovecharlos Quizá si Esteban Ocon No hubiera coleccionado Sanciones Como si fueran Pokémons Podría haber hecho Lo mismo Que el bueno De Pierre Gasly Así que McLaren y Alpine Las dos Es que ojo McLaren y Alpine Los dos equipos Que a priori Antes de empezar La temporada Iban a ser Los rivales De Aston Martin Por esa cuarta Plaza en constructores Están en apuros Están muy en apuros Bueno Gasly ha conseguido Somar dos puntos Pero McLaren Está totalmente Perdida Por lo demás Bueno El bueno De Norris Como decía antes También abandonando Y el bueno No de Wanjuzu Que también ha tenido Que abandonar Los Haas Creo que vamos a volver A tener un coche Bueno en sábado Y bastante regular En domingo Con Haas Se huele otra vez Esta situación Hulkenberg Ha roto alerón Un poquito de alerón En la primera vuelta Y ha perdido Esas pequeñas opciones Que tenía por ser décimo Pero aún así El ritmo no han tenido Y Kevin Magnussen Tampoco ha tenido Un ritmo especial Con los duros Ha hecho lo que ha podido Y se ha colocado En décimo tercera Décimo tercera posición Alfa Tauri También relativamente Excepcionante Aunque al final Solo la está peleando Con Albon Por el último punto Y se les ha escapado ¿Vale? Han estado peleando Y Alex Albon Que es muy bueno Y cada vez me gusta más Ha estado peleando Por ese punto Y se lo ha llevado Y ojito El upgrade Que ha metido aquí El equipo Williams Con Logan Sargent Importante esto El pequeño upgrade Que hay aquí Con Logan Sargent Respecto a la Tifi Pequeño gran upgrade Es importante Es importante Es muy importante Y es muy bonito de ver Sargent ha estado Duodécimo ¿Vale? Esta es la típica carrera En la que el año pasado La Tifi está el 17 Muy ilusionado Con este chaval Con Logan Sargent Su debut en Fórmula 1 Muy ilusionado Muy 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 ilusionado Con el bueno de Sargent Creo que Albon Va a ser el líder De Williams Este año Pero va a tener Una buena competencia Con Logan Sargent Y vamos a ver Si es un piloto A largo plazo Yo os he dicho Muchas veces Que por lo que sé De Fórmula 2 y Fórmula 3 Y por lo que le pregunto A gente que sabe más que yo Logan Sargent No era nada Ni parecido a un paydriver Aunque su nacionalidad Pudiera hacer pensar Lo contrario El hecho de ser norteamericano Logan Sargent Es un buen piloto Que ha subido quizá Un poco pronto A Fórmula 1 Es verdad que su año pasado En Fórmula 2 No es estelar No es espectacular Pero va a dar Va a dar que hablar El bueno de El bueno de Logan Después Y antes de entrar ya Con el nuevo top 4 De la Fórmula 1 Recordemos ¿Os acordáis de esa época En la que era el top 2 O el top 3? Ahora es top 4 Hay que hablar muy bien De Valtteri Bottas Y de Alfa Romeo ¿No? Están ahí Cosa que toca Seidel Cosa que funciona ¿Vale? Pero Alfa Romeo A día de hoy Por lo menos En las manos de Valtteri Bottas Y hay que ver al pin Si no la lía tanto Como la ha liado yo con Eh... Parece ser El quinto equipo El mejor del resto ¿No? De ese resto De esos equipos Parece que Alfa Romeo Es el que ahora mismo Sería ese quinto equipo Junto con Alpine ¿No? Que está relativamente cerca Entonces muy bien Valtteri Bottas Una muy buena carrera Del piloto finlandés Estuvo inteligente Las primeras vueltas de carrera En la primera parada Tirándole a Undercat A Fernando Y a... Y a... Y a Russell Eh... Ha estado muy bien Valtteri Bottas La verdad Una carrera correcta Y... Y bueno Se parece un poco Que la temporada pasada ¿No? Alfa Romeo empieza bien Bottas suma puntos Y Zu tiene problemas Eh... Parece un poquito Que se repite el guion En... En... En el equipo En el equipo suizo Y... Bueno Italiano Depende Cuanto quieras Eh... Tener en cuenta Alfa Romeo Más allá de que son Son pegatinas Eh... Pero muy bien Muy bien Muy bien Valtteri Bottas Muy bien Ese... Ese coche Y sumando los puntos Que va a perder En estas primeras carreras Alas McLaren ¿No? Todos los puntos Que consigue ahora Alfa Romeo Le pueden valer Para hacer como el año pasado Que aunque acabaron bastante mal Pudieron quedar por delante En el campeonato De Aston Martin Así que Muy bien El... El bueno de De Valtteri Bottas Y... Eh... Alfa... Alfa Romeo Y ahora sí Vamos a hablar de ese nuevo Top 4 amigos Hay una nueva jerarquía En la Fórmula 1 Se acabó La época del Top 4 De 2 equipos competitivos Se acabó La época del año pasado Con 3 equipos competitivos Tenemos que hablar En mayúsculas De la nueva era De 4 equipos Top 4 equipos top Max Verstappen Y Checo Pérez Representando a Red Bull Carlos Sainz Y Charles Leclerc Vamos a hablar de Leclerc Que no me he olvidado de él Con Ferrari Luis Hamilton Y George Russell Con Mercedes Y no me puedo creer Que vaya a decir esto en alto Fernando Alonso Y Lance Stroll Con Aston Martin Hay una nueva jerarquía En la Fórmula 1 Ya no hay 6 coches Ahora hay 8 Sumar puntos Va a estar difícil Para el resto Porque si estos 8 No fallan Solamente va a haber Dos posiciones de puntos Para repartir Vamos a empezar Si queréis por Ferrari Que ha sido un poquito Los más discordantes En el sentido de fiabilidad En Ferrari La cosa no ha cambiado No parece haber cambiado Ni un poco La verdad No hay buenas sensaciones Antes de la carrera Leclerc Ha cambiado la batería Recordemos Los equipos tienen 2 baterías A lo largo del año Ferrari ha cambiado la primera Antes de empezar La primera carrera del año Y aún así Han roto coche En este momento Estoy mirando un poco Por Twitter Si me veis que miro Para la pantalla Es porque estoy pendiente De ver si lo actualizan Pero No he visto La razón oficial Que ha dado Ferrari Para la ruptura De Leclerc Pero vaya Se ha parado el coche Y eso normalmente No es un buen síntoma De buen funcionamiento Si no No se para Charles Leclerc Ha protagonizado El primer abandono De la temporada De Ferrari En una carrera En la que No nos engañemos No iba a ganar Evidentemente Charles Leclerc Pero en la que Si que parecía Que Ferrari Tenía algo menos De problemas de degradación De los que se presuponían Hablábamos mucho De que Ferrari Iba a sufrir Con la degradación Iba a pasarlo mal Casi nadie Contaba con ellos Para el podio Y sin embargo Leclerc Ha conseguido Primero en la salida Con unos bandos nuevos Ponerse en segunda posición Y después Aguantar Aguantar En puestos de Podio Y acercarse Incluso a veces En algunos momentos A Checo Pérez Pero El Ferrari Dijo basta El Ferrari Se rompió El Ferrari Se paró La cara de Leclerc Bajándose del coche No era ni de decepción Era de Es que me lo veía venir De verdad La cara de Leclerc Era espectacular Y Esto ha dejado a Ferrari Pues con un solo piloto Compitiendo por el podio Que en este caso Era Carlos Sainz Claro ¿Qué pasaba aquí? Aquí es que pasan muchas cosas Se va a ir mezclando ¿Vale? Batallitas de pilotos Aquí pasaba que Alonso estaba jugando Con Hamilton A ver si le desgastaba Los neumáticos Porque el Aston Martin Lo poco que degrada Es increíble Degrada menos que Mercedes Después de repulso Los que menos degradan Y los que mejor Consepan neumáticos Y encima Alonso Es un genio En este aspecto Estaba Alonso aquí Jugando con Hamilton Entonces ha empezado A apretar Fernando Alonso Para conseguir acercarse A Carlos Sainz Que era el que estaba En este momento Tercero después de abandono De Leclerc Pero es que claro Alonso Bueno Uf No sé cómo explicar esto O sea Yo me lo he puesto en la escaleta Como lo sé Hablar del top 8 Un poco Cronológicamente Pero si nos vamos A los hechos cronológicos En la salida Aparte de la buena salida De Leclerc Estrol ¿Sabes esto cuando te muerdes El puño Porque te da mucha rabia algo? Lance Stroll Ha estado A esto A esto De destrozar La carrera De Fernando Alonso A esto ¿Vale? Se ha pasado largo En la frenada De la 4 Y se ha llevado Alonso Por delante Hemos tenido la suerte Y digo Los alonsistas La gente de Aston Martin Los accionistas de Aston Martin Stroll Y cualquier persona Que le guste la Fórmula 1 Que ha dado justo 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 Con el morro Y no le ha roto nada Pero le ha desequilibrado Y ha perdido posición Con George Russell ¿Vale? La salida de Alonso No ha sido buena La verdad No ha sido una buena salida Ha perdido posición con Hamilton Y luego por este toque con Stroll Perdería posición con George Russell Esto Queráis que no Le ha hecho perder algo de tiempo A Fernando luego Porque ha tenido que adelantar a Russell Y ha Bueno ha tenido que adelantar de hecho En boxes Y ha tenido que Que competir Pero Quizás sin ese tiempo Podría haber estado un poco más cerca No sé Nunca lo sabremos Finalmente creo que no ha afectado nada Al resultado No se le podía pedir hoy más a Alonso Que en la tercera posición Pero Stroll no ha ayudado en esa vuelta Aunque luego si ha ayudado Cuando Después de boxes Se ha Le ha hecho el undercut a Russell Y le ha estado frenando Ojito aquí Ojito aquí Que le ha estado frenando Y esto ha ayudado a Fernando A ganar A ganar metros ¿Vale? Esto es Bueno Algo que necesitamos de Lance Stroll Si este año Fernando quiere aspirar A seguir sumando podios Y a Poder soñar por el mundial ¿No? Que para esto hace falta primero Problemas de Verstappen Que tiene Tiene muy 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 poquitos Después de todo esto Insisto Más adelante sería La rotura de Leclerc Siempre hay safety car En Bahrein Menos esta vez Que solo ha habido Virtual safety car Yo creo que es el primer Gran premio de Bahrein No me salen estadísticas Exactas Pero creo que es el primer Gran premio de Bahrein En mucho tiempo Que no ha tenido Mercedes ha tenido que protegerse Del undercat de Fernando Alonso Parando a Luis Hamilton Fernando Alonso ha continuado Cinco o seis vueltas en pista Ha salido Ha salido por detrás de Hamilton Pero Pero Ha conseguido Pasarle Y como le ha pasado Como Ha adelantado Fernando Alonso a Luis Hamilton No he visto toda la sombora Y no he visto todos los adelantamientos Vale Pero al menos la FOM No ha mostrado Durante toda la carrera Ningún otro adelantamiento En la curva once Es la frenada Más dura La curva diez Perdón Es la frenada Más dura Y más difícil Probablemente del campeonato Y Fernando Alonso Le ha tirado el coche Ahí Por dentro A Luis Hamilton No le ha tirado el coche Por dentro Ahí a un doblado Que estaba molestando No, 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 no Le ha tirado el coche En la diez A Luis Hamilton Y se ha puesto por delante Yo aquí me he vuelto loco Yo aquí me he vuelto loco No me podía creer Lo que estaba viendo Pero ha pasado Ha pasado Ha pasado Fernando Alonso ha adelantado Aquí a Luis Hamilton Y aquí sí que más adelante Iría a por Carlos Sainz Y a por ese podio Ha sido Ha sido una maniobra De las de De las de genio De las de genio absoluto De las de Quitarte cualquier duda Que te quedaba Yo creo que había derecho A que hubiera gente Dudando de Ok, Fernando Está a un nivel excelente Se lo ha visto estos años Que está a un nivel excelente Y que solo faltaba el coche Pero claro ¿Qué pasará cuando realmente Tenga coche para competir Con los más grandes? Cuando tenga coche para competir Con los Ferrari Con los Mercedes Bueno Si alguien tenía dudas Efectivamente Puede ser mejor que ellos Y hoy ha sido mejor que ellos Y hoy ha ganado a Luis Hamilton En el cuerpo a cuerpo Ha ganado a Josh Russell En el cuerpo a cuerpo Haciéndole también una maniobra Muy bonita en la 4 Y ha ganado a Carlos Sainz Que es uno de los grandes En un cuerpo a cuerpo También muy bonito Y que casi acaba En drama absoluto En la curva En la curva 4 Con un No sé si se ha llegado a tocar De hecho Un poquito Fernando y Y Carlos Falta por compararse con Leclerc Evidentemente Con Leclerc no ha habido duelo Y falta Ponerse al lado de Verstappen Por supuesto Que probablemente sea La pareja más complicada Del campeonato Pero Si quedaban dudas De bueno ya Si muy bien El coche corre Pero con 41 tacos Tal Está ahí Fernando está ahí No hay razones Para no creer Fernando está ahí Y el coche está ahí Y lo mejor está por llegar Yo estoy que no me lo creo Después también Me parece Destacable Y antológica Me vais a permitir que os diga La defensa de Carlos Sainz Con Luis Hamilton No ha sido un fin de semana No diría que ha sido Un domingo brillante De Carlos Sainz Es cierto que esta defensa Sobre Sobre Hamilton Le da mucho mérito A su carrera Y le refuerza En su posición En Ferrari Pero es verdad Que no ha sido Un fin de semana Un domingo ideal Ni un fin de semana ideal Para Carlos Porque Está muy lejos Hoy de Leclerc Antes de que Leclerc Perdón Rompiera Estaba muy lejos Más lejos De lo que Yo esperaba Y más lejos De lo que por ejemplo Estaba Checo Pérez De Max Verstappen Entonces A mí me ha dejado Un pelín frío ese ritmo Pero bueno Es cierto que luego Nunca sabemos Cuando estás tan lejos De tu compañero Igual es que te interesa Más conservar neumáticos Y ya está Que buscar mejores vueltas Y por eso estás tan lejos Pero Carlos Luego sí que ha demostrado Su talento Y su valor Defendiéndose muy bien De Luis Hamilton Es cierto que Mercedes Tiene problemas Mercedes tiene problemas Y ni son tan rápidos Como eran el año pasado Ni degradan tan poco Como creían que iban a degradar ¿Vale? También han tenido algo De problemas en este aspecto Pero Defenderte de los ataques De Luis Hamilton Durante varias vueltas Creo que tiene un mérito increíble Y más Cuando el Ferrari Aunque no ha sido tan dramático Los neumáticos No es que los Degrade poco Precisamente Así que Carlos Sainz Tiene mérito Creo que ha fijado Una buena carrera De él Evidentemente Podría haber quedado En el podio Y quizás Es lo que más Le habría hecho Poder Volver orgulloso Al Vox Lo más orgulloso posible Pero creo que puede Volver orgulloso De haber aguantado A alguien como Luis Hamilton Detrás Durante tantas vueltas Y bueno Quiero decir Hacerle rendirse Y quedar en En quinta posición A Luis Hamilton Le ha sonreído la suerte A Carlos Sainz Esta vez Otras veces No le ha acompañado la suerte Ahora en este Dice temporada Si le ha acompañado la suerte Se pone por delante De su compañero En el mundial Evidentemente Pero la temporada es larga Y va a necesitar Algo más Que golpes de suerte O abandono de su compañero Carlos Sainz Para Para quedar por delante Y que Ferrari Nunca le pueda usar De piloto escudero Pero el ritmo en pista Hoy No ha sido el que yo esperaba De Carlos Sainz Vale No ha sido el que yo esperaba Aunque finalmente la posición Es A la máxima que aspiraba Porque repito El podio que hemos visto Hoy en Bahrain Era el que se presuponía Yo lo que le critico Entre comillas A Carlos Sainz Es que le esperaba Con más ritmo Respecto a Leclerc Ya está Pero no le critico La posición Porque no se le podía pedir Más hoy a Carlos Sainz Y me parece ya increíble Que la cuarta plaza Que ha conseguido No se le podía pedir Nada más Y no se le podía pedir Nada más Porque Fernando Alonso Se veía venir Esto no era un farol Iba a ser tercero Iba a ser tercero En esta carrera Red Bull está inalcanzable Es otra liga Es otra competición Y me asusta un pelín Y me huele un poquito A temporada 2020 Pero cambiando El Red Bull Por Mercedes Pero Fernando Alonso Iba a estar ahí La degradación Era increíble Se le ha visto Súper tranquilo Al principio de la carrera Manteniendo Que si 1.5 1.6 Con Russell Le ha recortado Cuando ha querido Después con Hamilton A una distancia prudencial Hasta que ha dicho Bueno vamos apretando Y se ha puesto a su altura Creo que Fernando Alonso Los años Y la experiencia No hacen más que Sumarle talento Es decir Normalmente con 41 años Pero decir No ha perdido reflejos Da igual Lo que está ganando En experiencia Con quizá lo que haya podido Perder de reflejos Que no lo parece Desde luego Lo está compensando Más que Más que con creces Entonces Licencia para soñar Amigos Lo he dicho muchas veces En este En este inicio de temporada En esta pretemporada Hay licencia para soñar Con Fernando De verdad No hay razones Para no creer Este podio Lo más bonito del podio Que ha conseguido Fernando Alonso No es el podio Como tal No es el hecho De subir al tercer escalón No Lo más bonito Es que no es una casualidad Es que entraba en las quinielas Y es que es el primero De muchos Que se viene en este año Es que no es un podio En el que se han alineado Los astros Y tal Ni siquiera el hecho De que haya abandonado Leclerc Es el que ha provocado Este podio Creo sinceramente Que aún con Leclerc En pista Hubiera peleado Fernando Alonso Con Leclerc Por este podio Lo creo A lo mejor No lo hubiera conseguido Puede ser Puede ser Habría que haberlo visto Nunca lo sabremos Pero hubiera peleado Con Leclerc Este podio Porque por Ritmo Alonso Era el tercer piloto Entonces Lo bonito Insisto es esto Es que vamos a normalizar Esta imagen Es que esto no es El podio Que consiguió Fernando En Qatar En 2021 Que nos hizo Muchísima ilusión A todos Porque era El primero Después de Muchos 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 Años No No Este podio Es solo La confirmación De que hay Coche para este año De que Aston Martin Ha pegado un salto Que no tiene Ningún sentido Que se ha visto Muy pocas veces En la Fórmula 1 Que no es el Brown GP De 2009 Pero es un salto Brutal De la zona media De la parrilla A la zona alta No hemos visto A nadie En la era híbrida Pegar un salto Desde la zona media Hasta la zona alta Perdón Lo único que recuerdo Un poquito Es Williams En aquel 2014 2015 Y un pelín Si me apuras Ese Racing Point De 2020 Pero ni de coña Era esto tampoco Fernando Alonso Hoy Ha demostrado Que las manos estaban Y que lo único Que faltaba Era el coche Fernando Alonso Hoy Ha demostrado Que nos va a dar Muchas alegrías Y Fernando Alonso Ha demostrado hoy Que este Es solo El primer podio De muchos más Que se vienen Esto es lo más bonito Esto es lo más grande Ahora estamos emocionados Porque por fin Fernando tiene un coche Competitivo En 5 o 6 carreras Habremos normalizado esto Y vamos a ver A Fernando Alonso En todas las carreras Luchar En el top 5 Top 6 Y habrá carreras Que quede cuarto Y habrá carreras Que quede segundo Y caerá la 33 Estoy seguro Que va a caer la 33 Solo necesitamos Algún problema En el coche de Verstappen Vale O en el de Pérez Pero la 33 Es posible La 33 es posible No quiero pensar Que Verstappen Vaya a ganar Todas las carreras Porque No ha pasado esto En la historia De la Fórmula 1 Pero A nada que fallen Y ojito Que yo creo que fallarán Fernando va a estar ahí Y ya se ha visto Que puede competir Con los mejores Entonces estoy Completamente Ilusionado Además a esto Le sumamos Que las evoluciones De Aston Martin Van a ser mucho mayores Que el resto de equipos Simplemente porque Quedaron más atrás En el campeonato pasado De hecho le han preguntado A Fernando Y ha estado muy simpático Porque le han dicho Bueno Estarás contento Porque además Vosotros vais a poder evolucionar Más que el resto Y ha dicho Sí Pero el año que viene Ya no Y esto es cierto ¿No? Se espera que por lo menos Raro será que este año No acabe Aston Martin IV En Constructores Así que Estoy muy 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 esperanzado Con Fernando Con Fernando Con Aston Martin Y hasta un poco Con Stroll Fijaos lo que voy a decir Lo he dicho siempre Durante todas estas semanas Y lo vuelvo a decir Lance Stroll me parece El piloto más flojo De la parrilla ¿Vale? Más flojo De la parrilla No malo No es malo No hay ningún piloto malo Objetivamente en Fórmula 1 Pero de todos Me parece El más flojo De la parrilla Y hoy Hay que reconocerle Que con las manos Recién operadas Y con Y con su Capacidad justa Ha estado compitiendo Muy bien Ha estado peleando Muy bien Ha adelantado a Russell Muy bien Ha hecho la carrera Que debía hacer Lance Stroll Casi se carga Fernando En la primera vuelta Y tiene que aprender A controlarse Y tiene que aprender A respetar más A sus compañeros de equipo Pero Pero Hay que decir Que el ritmo de Stroll Ha sido sorprendentemente Bueno Y me ha gustado mucho La carrera De Lance Stroll Me ha gustado mucho La carrera de Lance Stroll Quitando la primera vuelta ¿Vale? La primera vuelta Casi lo ejecuto Si lo hubiera tenido delante Pero Es bueno para Fernando Que Stroll Se pueda colar ahí Que se haya podido colar A George Russell Es una buena noticia Para Aston Martin Y para Mercedes Esto significa Que Aston Martin Corre Amigos Que Alonso Pueda estar delante De los Mercedes Y los Ferrari Puede tratarse de piloto Evidentemente Se trata de piloto Pero que Stroll También se pueda colar A alguno de estos Habla también de coche Aquí hay máquina Y es justo Lo que necesitaba Fernando Un poquito más de máquina Piloto ya había Lo sabíamos Ahora necesitamos Un poquito más de máquina Y necesitamos que Red Bull Achaque a lo largo De la temporada También problemas A la hora de desarrollar El coche Porque en este momento Están un pasito Por delante de los demás ¿Vale? Os he dicho antes Muy optimista Lo del top 4 Igual deberíamos hablar Del top 1 Y del 2 3 4 Y luego ya De los 6 Equipos restantes Igual Pero el dominio Ahora mismo De Verstappen De Pérez Es Apoteósito Vaya No hay ni Estrategias Ni nada Da igual Cuando tienes el coche Más rápido Las estrategias Salen solas ¿Vale? Es decir Se han podido permitir Que si paradas gratis Que si distancia Entre los dos pilotos No Cero complicaciones De las carreras más fáciles Que les recuerdo Por victoria A Max Verstappen Checo Pérez Que ha ido un poco Parecía buscando otra estrategia Aunque finalmente no Se había equivocado El grafismo de la FOM Y pensamos todos Que iba a Verstappen Con duro Y Pérez con blando Nos sorprendía Cuando tienes un coche Que degrada Los neumáticos blandos Al ritmo Que los demás Desgastan los duros Prácticamente No hay nada que hacer No hay nada que hacer Ya está No hay que buscar Responsabilidades En la estrategia Ni de Mercedes Ni de Aston Martin Ni de Ferrari Yo de hecho Creo que hoy La estrategia de Alonso De Aston Martin Con Alonso No ha sido Ni especialmente buena Porque cuando Le han parado 5 o 6 vueltas Después de Hamilton Era un poco absurdo Porque decías Coño espérate A ver si suena la flauta Con un safety car O algo Pero Cuando tienes Un coche tan superior Y que tiene Esa baja degradación No hay No hay estrategia mala No No hay estrategia mala Ya está Entonces Es lo que ha aplicado Hoy Red Bull No No hay No puedes hacer Una estrategia mala No te sale No te sale Entonces bueno Esperemos que los problemas Para evolucionar el coche Que van a tener este año Por el límite presupuestario La sanción Y el haber quedado Primeros año pasado Se empiezan a notar A mitad de temporada Y se pueden acercar Un poquito Aston Martin Ferrari Y Mercedes No me puedo creer Que esté diciendo siempre Aston Martin En este grupo Lo siento Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad Estoy contentísimo Estoy contentísimo Estoy increíblemente Increíblemente contento De verdad Que año Que año señores Que temporada se nos viene Es que es el primero de muchos Es el primero de muchos Es que va a ser un año Que no nos lo vamos a creer De bueno Va a ser un año Que no nos lo vamos a creer De divertido Y encima el coche es fiable Encima el coche se rompe poco Este Aston Martin Ni un problemita de nada Ni un Ay que han tenido que cambiar Una turbina No, no Una turbina no Perdón Una batería No, no, no Nada, nada Lo ves y va sobre raíles No, no sé No sé qué decir Se me pone la sonrisilla tonta Porque En toda mi etapa De creador de contenido Aquí en internet Nunca he podido Disfrutar de un coche De Fernando Alonso competitivo Y Y no sé Es bonito Es bonito Fernando Alonso No ha vuelto Fernando Alonso no ha vuelto Fernando Alonso nunca se fue Lo que se le fue Es un coche competitivo Disfruten Disfruten de De Fernando Y disfruten de la Fórmula 1 Amigos Porque Esta locura No ha hecho más que empezar No ha vuelto No ha vuelto No ha vuelto Gracias por ver el video.